Este año la paleta cromática se tiñe de cielo y mar, porque Pantone ha decidido que Classic Blue será el protagonista en cualquier escena. Después del rosado de Living Coral, tan optimista y vivo, en 2020 nos abrazará la calma, la concentración y el confort del azul. Según los expertos de la empresa, al infundir confianza y conexión, este tono azul duradero resalta nuestro deseo de una base confiable y estable sobre la cual construir a medida que cruzamos el umbral hacia una nueva era. Aunque el color ha sido considerado muchas veces como un color frío, en su análisis de la psicología del color, Goethe ya decidió que el azul es un color repleto de contradicción, debatiéndose siempre entre la excitación y el reposo, una descripción que va como anillo al dedo también para el color del año 2020. Escoge una pared, sobre todo de una estancia que cuente con una buena iluminación natural. De este modo, será el foco de atención de toda la habitación y para que ésta no parezca un agujero negro en la galaxia, introduce accesorios brillantes o que reflejen la luz como espejos, marcos de latón o dorados, combinación ganadora. El techo como protagonista de la estancia o bien, si te gusta apostar todo al azul, elige el techo de esa estancia en vez de una pared concreta. En este caso te propongo cambiar el chip y en vez de escoger un sofá, armario, butaca, aparador, cabecera, vitrina, cómoda en tonos neutros como ya lo habías hecho los años anteriores, que te parece si esta vez eliges uno en tono azul, un azul oscuro que te guste más. Tal como lo ves en estas imágenes. Otra alternativa para agregar el color azul clásico propuesto por Pantone o en su defecto el tono de azul que a ti más te guste, es optar por muebles de cocina de color azul o bien si deseas renovarla sin elevar el costo de ésta, pintarla de color azul es igualmente válido. Optar por introducir tonos azules en el baño a través de los muebles, el revestimiento de las paredes, el suelo o finalmente a través de los accesorios será siempre buena opción. Si además añades toques de madera, el resultado aportará calidez, calma y tranquilidad. En este caso te propongo la manera más fácil de probar que los colores combinan mejor con tus gustos, con tu estilo, pero sobre todo con aquello que te apetece sentir al permanecer en tus estancias, es a través de los accesorios y mobiliario auxiliar. En este caso utiliza tonos de diversos azules, aquellos que más te gusten, entre sí o con otros colores complementarios. De este modo obtendrás una paleta monocromática con acento en el color que más te guste, ya que éste funciona casi como un tono neutro. Realiza un mood board con los materiales y colores que vayas a utilizar para el conjunto, para ordenar tus ideas y hacerte una visión más global de cómo quedará la nueva paleta de colores y materiales en la decoración. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y recuerda que estaremos de regreso con un nuevo video. Gracias. Gracias.